¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en el primer acto de la nueva temporada. Bueno, empezamos con este acto, esta presentación de la campaña de socios por la nueva temporada que esperamos que sea ilusionante. En primer lugar, pues darle las gracias a Juanma y al Instituto de Tecnologías Dentales de Fones por recibirnos en su casa y por que van a volver a colaborar con el club este año. Entonces, bueno, pues el primer paso que damos en este sentido y agradecerles su colaboración y, como siempre, pues estaremos en disposición de darle todo a ellos como ellos nos dan a nosotros. Sin más, pues deciros que empezamos una nueva campaña de socios en la cual se ha subido un pelín el carné alrededor de cinco roles lineales, que no llega a estar alrededor de un 3%, en algunos casos ni llega al 3% de subida. Hemos subido, creemos que hemos subido un poquito el precio, ya han varios años sin mover los precios de los abonos. Entonces, bueno, como sabéis, la competición cada vez es más exigente, se necesita más y queremos que la colaboración sea de todos, tanto instituciones como empresas, como el aficionado de baloncesto, que también tiene que poner un poco de su parte para que compitamos todos juntos, hacemos todos en esta unión perfecta que se labró a final de temporada con la afición y el club. Queremos que siga adelante y nada más, pedimos la colaboración de todos para que juntemos nuestros esfuerzos para luchar en unas ligas muy competitivas este año y nada más, deciros a la gente que necesitamos ayuda y que esperemos que en gran mayoría colaboren con el club. Ahora Sergio dirá algunas cosas especiales que hay en los precios nuevos que hemos sacado, que a pesar de que hay una subida, hay una ventaja para que los carnets salgan mucho más baratos, incluso de los del año pasado. Yo os dejo ya con Sergio y os explico un poco la dinámica de cómo van los descuentos que tenemos programados para la campaña. ¿Alguna pregunta para el presidente? ¿Qué cifra te había satisfecho, por ejemplo, de llegar a estos colaboradores? Bueno, nosotros nos gustaría llegar, que encontráramos los mil y pasar los mil. Sé que es difícil, estamos alrededor de unos 600 del año pasado, 600 y pico, esperemos llegar a los mil por lo menos y de ahí para arriba, seguir creciendo. Yo creo que la unión de la afición con el equipo es fundamental, no solamente para que el club crezca, sino para poder pedir más ayudas, ver que tenemos un respaldo importante de aficionados en el mundo y con eso tenemos una base buena para poder pedir ayudas en otras empresas y instituciones para más adelante. ¿La subida del precio de los amos se debe al difícil verano que lleva el club? Bueno, se debe a que llevamos varios años sin subir, creemos que todos tenemos que aportar un poquito más, las instituciones estamos luchando para que aporten un poco más, hasta ahora tenemos el compromiso de que tenemos el mismo dinero que ha pasado, estamos luchando por conseguir algo más, estamos buscando también más empresas para que colaboren un poco más y bueno, y creemos que el aficionado también debe estar presente en este esfuerzo que hacemos todos para que el equipo esté en lejoro y pueda competir dignamente en la liga, que la liga de la liga va a ser muy complicada este año, como ya fue el año pasado, vamos. Has hablado de las instituciones, ¿cómo está el tema de la ley con el ayuntamiento? ¿Ha habido ya contactos con el ayuntamiento? Sí, bueno, hemos tenido contactos con todas las instituciones, en principio están recién llegados, están todavía viendo cómo está la situación, los presupuestos están aprobados, pues yo llamo los presupuestos anuales, tienen el presupuesto aprobado, en el caso incluso del ayuntamiento es un presupuesto aprobado del año anterior, entonces, bueno, cuando empiecen a preparar los presupuestos del año que viene, por noviembre y diciembre, hemos quedado en hablar y ver qué se puede hacer, si se puede dar un salto más. ¿Y temas deportivos o lo dejamos para el final? ¿Temas deportivos estamos en ello, estamos trabajando en ello? ¿Hay entrenador ya? Estamos en conversaciones, pronto habrá entrenador, sí. ¿Pronto habrá entrenador? Sí. ¿Y se está hablando también ya con jugadores? Bueno, Sergio ya tiene una lista que puede empapelar la habitación de jugadores y de todo, estamos viendo y a ver lo que entra en precio y la filosofía de equipo que se quiere tener, tanto él como director deportivo, como el entrenador que esté, ¿no? ¿Y de la gente de la plantilla de la temporada pasada, cuántos...? No sé, no te puedo decir ahora mismo... Dani Martínez creo que no está. No, yo también creo que no. Me suena, ¿eh? Pero los demás no sé todavía. ¿Para los demás se ha hablado con algunos o...? Se está hablando con todo el mundo, te puedo decir que está hablando con todo el mundo y estamos con todo el mundo y ahora ya en función del equipo que se quiera hacer y ya Sergio puede contar algo más del tema deportivo, pero vamos, está trabajando, ya va trabajando un sitio tiempo en ello y con las carencias que tenemos económicas, pues tenemos que mirar mucho y estudiar mucho la situación. ¿Y a mí me interesa o no interesa? Por eso me han echado porque no podían quedar más, no es el segundo. Constitución deportiva, luego te las pasa Sergio Pérez, que es director deportivo. Yo te puedo decir mi opinión como oficinado, pero no es el momento. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, en nuestro centro de formación profesional. Para nosotros es un auténtico placer formar parte de esta familia verdineña un año más y esperamos que sea para mucho tiempo más. Desearos simplemente la mayor de las suertes para este año. No nos hagáis sufrir tanto, o que no sufriamos tanto. Y nada, bueno, pues también con la campaña de abonos, llamar a la gente para que se abonen. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo y cada chico que se matricule en el centro va a recibir su abono gratuito para incentivar un poquito y un poquito más. Mucha suerte para el proyecto de este año. Gracias. ¿Alguien te ha gustado la forma? No, hombre, porque no iba a ser, me cosiste la colaboración. O sea, cada chaval que se matricule aquí le regalamos el abono. Porque este año habéis ampliado las condiciones, ¿verdad? Sí. ¿Os traéis un poquito más? Sí, sí, este año, bueno, pues vamos a intentar colaborar todavía un poquito más con el centro, o sea, con el club. ¿Con el club? Con la cantera. Vale. Con la cantera también, como el año pasado, o sea, seguiremos en la misma línea porque entendemos un poco que educación y deporte pues van de la mano. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que todo el mundo tenía ganas, ¿no?, de escuchar del club después de un par de meses sin noticias de él. Bien, os aseguro que se ha estado trabajando, que no haya trascendido, es una cosa, pero realmente se ha estado trabajando. Y, bueno, si no os importa, voy por partes antes de que, bueno, que al final me hagáis las preguntas pertinentes. Antes de nada, yo también agradecer a Juanma, al Instituto. Antes hablaba del presidente del tema del esfuerzo, que al final todos tenemos que estar juntos y esforzar. Bueno, la prediscusión desde FONES, del Instituto de Tecnologías Dentales, ha sido excelente desde el principio. Ellos obviamente sí que apuestan, ¿no?, como ha dicho Juanma, yo se ha adelantado, ¿no?, a la hora de comentar las acciones que vamos a hacer con ellos. Ellos sí que apuestan por deporte y educación, como he dicho, y apuestan por el Cáceres. Y la verdad es que estamos francamente agradecidos. Y, bueno, pues en esta nueva colaboración, esta nueva renovación de este año, bueno, pues ellos dan un paso adelante y van a ayudar al equipo en muchos aspectos, ¿no?, para que, bueno, que crezca. Y, bueno, pues como ha comentado, cualquier persona que me se matricule el próximo año para cualquier de los cursos que se imparten en las instalaciones, pues tendrá su abono gratis, lo cual, pues, está francamente bien, porque sumando una serie de iniciativas, lo que realmente queremos desde el club, y yo creo que quiere todo el mundo, es crear un buen ambiente en el pabellón. Es nuestra responsabilidad intentar llenarlo en la medida de lo posible. Y, por eso, aunque se haya subido mínimamente los abonos en sus categorías, los acompañamos de una serie de promociones y descuentos a los que todo el mundo se puede sumar y que, bueno, puede hacer que, de alguna forma, el abono al final salga más barato de lo que realmente parece. Vamos a ver, vamos a ir un poquito con los detalles de la campaña de abonados, aparte del tema de los precios. Las promociones, bueno, obviamente, los peñistas tienen un 11% de descuento, para ser peñista hay que cumplir con una serie de requisitos, un número mínimo y, sobre todo, localización que tiene que ser en los fondos del pabellón. Es un sitio donde no gusta mucho estar, sobre todo porque estás un poquito alijos de la pista en sí, pero, bueno, esas son las condiciones que, de alguna forma, están estipuladas. Luego, pues, obviamente, familias, tres, cuatro, cinco integrantes, desde el 10% hasta el 20% de descuento, en función del número de hijos, por supuesto, y de la categoría del abono. Y luego, para, obviamente, la promoción que tenemos siempre en cantera, ya sea abonado total o abonado normal, pues, eso, de 30 o 40 euros de descuento, bueno, para familia de chicos que están en la cantera. Luego, a la hora de intentar sumar a más gente de cada próximo año, queremos intentar volver a seducir, a rescatar a aquellos que el año pasado no fueron abonados. Y, bueno, pues, hemos sacado, hemos intentado ir un poquito más adelante, ¿no?, en los descuentos por, el descuento que teníamos el año pasado, creo que era descuento amigo, bueno, en este caso lo que queremos es que los abonados del año pasado, que traigan a gente que no haya sido abonado el año anterior, pues, que tengan un 25% de descuento en ese abono, en esa categoría. Si te traes a dos, tienes un 50% de descuento. Si te traes a tres, gratis. Puedes hacer, o bien, vale, pues, que sea gratis para mí solo, o bien decir, venga, ya que somos cuatro, pues, os partimos entre todos el descuento y, al final, pues, los abonos, ya en cuanto te traigas a un amigo que no haya sido abonado el año pasado, ya son más ratos que el que lo que era. Entonces, pues, no termina ahí la cosa. A los abonados, tanto totales como normales, durante la temporada, vamos a intentar recompensar su apuesta por el club con promociones de dos por una entradas, por ejemplo, los abonados totales tendrán dos por una entradas en dos jornadas, una en la ida y otra en la vuelta de la competición. Y los abonados normales tendrán dos por una entradas en una jornada, ya veremos si va a ser en la ida o en la vuelta. El tema de los abonos, es importante recalcar que, para poder conservar la plaza, el sitio que había, que tenían el año pasado, tienen hasta el 19 de este mes. A partir de ahí, la localidad quedará liberada para que cualquier otro que venga, pues, a lo mejor, pues, ocupe su sitio. Es importante recalcarlo, sobre todo porque hay mucha gente que ya está acostumbrada a sentarse donde siempre y, bueno, pues, que lo tenga en cuenta. Y... ¿Se puede llamar por teléfono también para instalarla, no? Bueno, me dice el presidente que sí, se puede llamar por teléfono, dando obviamente lo que es el abonado, el nombre, para poder reservar la operación. Si hay gente de vacaciones, yo creo que todos los años se da igual, llama por teléfono, por favor, no pierda el sitio, tal, no sé qué. Se habla con Cristina, administrativa, y lo ha arreglado. Y... no sé... Ah, bueno, sí. Pues lo que se me adelantó, de alguna forma, Juanma, en los próximos días vamos a sacar, cuando ya tengamos todo bien, bien, los últimos flecos por cerrar, una campaña asociada a la campaña de abonados, que es Abonarte por menos. Y de la misma forma, por ejemplo, que una persona que venga a hacer cualquier tipo de curso aquí en el instituto va a tener su abono gratis, vamos a presentar una serie de empresas con las cuales, si el abonado llega a algún tipo de acuerdo o compra el producto que venden o lo que sea, van a tener un descuento en el abono, un descuento sustancial. Hoy mismo estamos en conversaciones con Juan Pedro Girón, de VB Finance, y, bueno, bueno, vamos a dar más detalles al respecto más adelante, pero bueno, os adelanto que algún abonado que se concentre algún producto con él, ya sea un seguro, un plan de ahorro o lo que sea, pues va a haberlo recompensado a la hora de reducir su cuota de abono. Y es bastante igual con Alcon Viajes. Alcon Viajes va a haber una serie de estipulaciones y tarificaciones por lo cual, si al final tú organizas tu viaje con Alcon Viajes a partir de cierta cantidad, se te va a descontar un dinero de la bono. Y no sé, como imagino que estaréis todos ansiosos a hablar de temas deportivos, no sé si me dejo algo, creo que no, creo que no, ¿verdad? En los próximos días, ya... Exactamente, en los próximos días ya saldrá. Vamos a ver. Lo anunciamos ahora, sí. Una ya lo tenéis. Exactamente, lo anunciamos ahora. Si de repente hoy va alguien a Alcon Viajes y nosotros lo sacamos ya de manera oficial, por así decirlo, mañana o paso mañana no hay problema. Hay carácter retroactivo, no pasa nada. Pero hasta ahí. Ya, ya, ya se puede. Ya sé, ya. Ya hay disponibilidad para ellos. Ya hay alguna reserva hecha ya, creo. Sí, bueno, antes de venir para acá ya os digo que ya hay un señor que, bueno, que hicimos fotos y todo, obviamente, vamos a tener una primera renovación. La tenemos, la tengo aquí en el móvil y... Y bueno, yo creo que en principio, Irene, estamos a partir de aquí, os he imaginado que queréis preguntar algo. Muy bien, estupendo. Es a lo que venimos, ¿eh? La pasada temporada, llegamos tarde, no se pudo hacer y esta vez con tiempo, pues lo que buscamos es que al final las empresas intente dar ese sumar, porque al final lo que queremos es sumar más gente en el pabellón y aportar ese granito de arena en beneficio directo al abonado. Entonces, obviamente, pues había que hacerlo bien, estructurarlo y demás historias. Y bueno, de momento tenemos tres y esperamos conseguir más. Pero al final, lo realmente importante, ya os lo he dicho, es llenar el multiusos, tener eso hasta arriba de gente por responsabilidad. Y luego, aparte, que no solo esté lleno porque... que esté lleno de alguna forma y que los abonados, dando... acogiéndose a todo este tipo de promociones, pues puedan llegar a tener abono por lo mínimo, incluso por cero euros. ¿Cuándo tendrá entrenador el equipo? Por los próximos días yo creo que ya podremos ver quién es el entrenador y, bueno, a partir de ahí ya poder anunciarlo, obviamente. ¿Por qué ha costado tanto? ¿Por qué está costando tanto? Bueno, vamos a ver. Es importante entender que los plazos que estamos manejando ahora nosotros son los que están siendo este año porque el año pasado fue un año donde al final la gestión tiene que ser mejorable y tenemos que hacer un análisis importante de qué es lo que ocurrió, qué problemas hubieron y qué errores se cometieron para no volver a meterlos. Entonces, ese tipo de análisis y diagnóstico pues necesita tiempo. Aparte, si le sumas que es año electoral, donde todo de alguna forma va más lento y retrasa, bueno, pues al final te puedes llegar a explicar de, bueno, estos tíos no han dicho nada en dos meses. Bueno, no hemos hecho nada porque había cosas que trabajar. Cada paso que se tiene que dar tiene que ser sólido y hay que acertar en cada una de las decisiones que se toman. Por tanto, bueno, pues esa es la línea que estamos siguiendo este verano. ¿Así que, Roberto? No lo sé. En los próximos días veremos, anunciaremos al entrenador del próximo año y ya veremos. ¿La plantilla? ¿Cómo la llevas? ¿Se tiene que ir a la cabeza? Vamos a ver, al final, te va a la plantilla, yo creo que al final la planificación de plantillas es la siguiente. Una vez que se cierra el cuerpo técnico y el entrenador al final se pone en contacto y empieza a hablar con el director deportivo, hay que ver qué plantilla se está buscando. Entonces, durante estos dos meses lo que se ha hecho ha sido mirar muy mucho y ver condiciones y escenarios de diferentes tipos de plantillas, diferentes perfiles y planificaciones y ver qué jugadores podrían encajar en esos perfiles. Entonces, ahora lo que hemos hecho durante estos dos meses es recopilar mucha, mucha, mucha información para empezar, para ver qué se hizo el año pasado, para no repetirlo este año, y en ese orden ver qué jugadores podrían entrar en estos diferentes perfiles que se están planteando. Entonces, planificación de plantilla, tiene que verse, tiene que verse por qué decir, venga, pues vamos a buscar este perfil de plantilla, perfecto, pues para este perfil de plantilla donde tengo pues estos escoltas, estos exteriores, tengo estos interiores, ¿no? Pues necesitamos que este tenga este rol, este que tenga el rol protagonista, este que me ha dado esto muy bien, y a partir de ahí encaja los jugadores. ¿Qué complementan todo? ¿Por qué? Pues porque al final, como ha dicho antes el Bresi, pues tenemos una serie de limitaciones presupuestarias que hacen que todo, todo esté pensado bien pensado. Como os he dicho, pasos cortos, mirada lejana. Hay que tener bien claro lo que se va a hacer y tener la total y absoluta seguridad de que todo lo que se hace es un acierto. Es más fácil equivocarse con poco dinero y con mucho. ¿El jugador que se va a manejar es mayor, menor, igual que en la temporada pasada? Igual. Igual. De momento igual. ¿Perdón? De momento igual. Igual. Empecemos a preguntar esto. ¿Si Dani se ha marchado por quien no ha interesado o por quien no ha querido esperar más? Ya, pero es que ahora mismo, como te comento antes, no estamos en un plazo de tener interés uno por un jugador. Estamos en un plazo de ver qué necesitamos, qué perfiles de jugadores necesitamos para el próximo año. Y eso lo tiene que disponer el cuerpo técnico en consonancia con la acción deportiva. Entonces, no es porque estuviésemos o no interesados. Es que ahora mismo no sabemos quién nos interesa. ¿Entonces ha sido un segundo? ¿Que no ha podido esperar más? ¿No ha querido esperar más? Bueno, también entiendo. Al final el mercado se está moviendo muy deprisa. El mercado no nos va a obligar a nosotros a entrar en él. Yo creo que sería un error. Tenemos que esperar nuestro aumento para entrar en el mercado. ¿No estás esperando demasiado en el equipo cuando hay plantillas ya al 50 o 60%? Sí, es cierto que hay plantillas que ya han entrado. Ya os he dicho que al final, pues, hay equipos, por ejemplo, que ya están casi hechos, ¿no? Granada, Palma, están muy muy convencionales. Pero claro, estamos hablando de gente que a lo mejor a su lado tiene en la rueda de prensa, pues a la de Cobirán a un lado. O tiene, me explico, gente que tiene una... A ciencia cierta sabe, ¿no? Que dinero puede tener y tiene dinero para poder entrar el mercado antes porque no tiene ningún problema de competir con este otro equipo o este otro equipo para buscar un jugador en particular. Nosotros no somos ese equipo. Tenemos que tener paciencia. También esta es la cosa más mejor que haya pasado, fue todo muy rápido. Entonces, bueno, pues a lo mejor un término medio es lo bueno, ¿no? Para... La virtud. Lo de este, no sé. No, hombre, tampoco, tampoco es tan eso. Nos escribimos el día 4 o el día 5 o el día. Os vuelvo a explicar porque creo que no ha quedado claro. Una vez, como había ido un trabajo previo durante estos dos meses de ver perfiles de jugadores, que hace bien este, que hace este, que hace este, tal, no sé cuántos. Cuando llega el momento de decir, ya sabemos lo que queremos en el perfil de plantilla, no hay ningún problema. Pues nos ponemos a ello. Va a ser, se va a precipitar todo mucho más rápido porque tienes un trabajo hecho previamente. Y no hay que empezar, pues venga, vamos a buscar este, tal. No, no, está buscado. Están ahí, disponibles. Ahora solamente hay que ver qué nos encaja en cada caso. ¿Y el club normal, o veis vosotros dentro de lo normal, el que se esté dos meses sin decir una palabra al aficionado? El aficionado tiene que entender que todo lo que se hace en el club es por el bien del club. Yo entiendo que la gente tenga prisa y que quiera saber y conocer. Pero ¿qué prefiere? ¿Conocer algo que realmente no está bien pensado o que digan, estos tíos se están tomando su tiempo para ver realmente qué ocurrió el año pasado? Yo creo que fue un final feliz, ¿no? Todo el mundo estuvo contento, ¿no? Porque no se ha extendido de más historias. Pero hubo cosas que hicieron mal. ¿No creéis que el aficionado también tiene que entender que estamos viendo qué errores se cometieron para no volver a cometerlos y pensar muy, muy mucho lo que se debe hacer, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar y que están tomadas al 100% porque se piensa y con total seguridad de que es lo acertado. Yo creo que es importante al final hacer ver a la gente que se ha estado trabajando, que luego se trabaje cuando estás en una empresa, pues lo siento mucho, a mejor porque tampoco me interesa mucho, pero se ha estado trabajando. Para hacer balance de lo que se ha hecho el año pasado y trabajando ya para el próximo. Además el club ha sido trabajando con el club no solamente el primer equipo. Tenemos la cantera que ha sido trabajando los campeonatos de España, han estado trabajando en los campos, se han estado haciendo muchas cosas, aparte del trabajo técnico que está haciendo él en la búsqueda de jugadores. Tampoco vamos a darnos noticias por dar, ¿no? Si hay una noticia lo hubiéramos dado segurísimo. Si viene Michael Jordan y dice, oye, que yo quiero jugar al Cáceres, pues lo decimos. Pero si no hay noticias, da una noticia, pues estamos viendo a cinco pibos. No es noticia, yo creo que no es noticia, es dar noticias cuando hay realmente una noticia que da. Creo yo, vamos, no sé, mi opinión, los periodistas, a lo mejor creéis que están todo el día con alguna pequeña cosa, pero es que tenéis que también ver un poquito más el tema de abajo, que también trabajamos mucho con el grupo de cantera, que se le hace poco caso al baloncesto en general, en ese sentido. Yo entiendo al final que la gente esté, mejor sorprendida, porque después de lo que se consiguió al final de temporada, ¿no? Pues la gente estaba ya ávida, ¿no? Ansiosa, ¿no? De saber qué ocurría en la próxima. Ahora que han pasado un mes y medio, dos meses, bueno, pues era momento de hacer balance y ver qué había pasado. Y eso, pues hay cosas que no pueden trascender. Sumado al tema de año electoral y más historias que también, que quieres que os diga, es muy importante. Entonces yo, si la gente pues se siente de alguna forma defraudada, porque se ha dicho nada durante los últimos dos meses, pues lo sentimos mucho de parte del club, pero no se preocupen que habrá noticias a partir de ahora. Pero en final serán noticias que, bueno, decisiones que se toman por bien del club. Pero sin prisa. El tema de renovación del año pasado, ¿hay algunos jugadores que van a seguir o se van a ir seguros, venga quien venga, o va a depender todo del entrenador? Bueno, va a depender, no, va a depender de lo que el entrenador y la decisión deportiva estén buscando. Pues voy a repetir, hay que sentarse con el entrenador, el cuerpo técnico y ver, bueno, qué necesitamos para el presupuesto humano. Para poder competir en una liga que está creciendo, porque está creciendo, y nosotros pues tenemos que estar ahí un poquito más arriba. Bueno, pues como hay limitaciones presupuestarias, vamos a ver qué perfil de plantilla es lo que más nos conviene para engancharnos a esta gente que está creciendo y a la liga. A partir de ahí, cuando veamos qué perfil de plantilla, qué perfil de jugadores se necesitan para este formato de equipo, pues será cuando veamos el tema de renovaciones, renovaciones y más historias. Ya os digo que hasta ahora las decisiones se tomarán cuando iré al momento. ¿Qué destacaría de la campaña de abonados? Pues obviamente la campaña de abonados lo que destaco es, bueno, obviamente pues tenemos el eslogan, ¿no?, de juntos competiremos y que al final lo que destaco realmente, lo que se está buscando, vuelvo a repetir otra vez, es sumar todos juntos para llenar el pabellón y bueno, pues ayudar a crecer el equipo. Siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido, suena, suena, el infierno verde y negro, si entrenas, da igual lo que haga el resto, y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere valor testo. ¡Veci negros unidos son Cáceres! ¡Veci negros unidos son Cáceres! ¡Veci negros unidos son Cáceres! ¡Cáceres tiene valor testo! ¡Gracias!